Un saludo cordial para todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Ondas Don Bosco y de las redes sociales. Quiero compartirles el Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículos 18 al 42. Ese diálogo y ese encuentro entre Jesús, Marta y María. Marta la que estaba en la parte logística, trabajando en el aseo, en los quehaceres ordinarios del hogar y de la casa. Y María que se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, para contemplarlo. Marta que se disgusta porque María no le echa una mano y le dice al Señor que le diga algo que la ayude. Y el Señor con cariño le va diciendo que se preocupa por tantas cosas pero que solo una es la más importante y en este caso es contemplarlo a Él. La invitación que la palabra nos hace es, en el bullicio que el mundo hoy nos está presentando, que es necesario que el ser humano labore, trabaje, tenga el sustento diario, pero que muy profundamente y que lo primordial sea la meditación, la oración, el estar meditando el misterio del Señor para poder llegar a las profundidades de nuestro ser y encontrar realmente lo que el alma, nuestra alma quiere de Dios. Todos trabajamos, los campesinos, los comerciantes, los obreros y todos trabajan, pero no olvidemos encomendarnos al Señor y sacar un espacio para hablar con Jesús y contemplarlo como María. Lo más importante es contemplar a Jesús y teniendo ese momento tan profundo con el Señor, podremos realizar de la mejor manera nuestros trabajos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.